¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles de las últimas dos incorporaciones ya confirmadas. De River, ambos hicieron ya la revisión médica. Estamos hablando de José Paradela, mediocampista proveniente de Gimnasia de Grima La Plata. Y de Agustín Fontana, delantero que viene desde Banfield. Ambos jugadores fueron pedidos por Marcelo Gallardo. Y si bien me parece que no estarán en la consideración del entrenador para el partido que River jugará el próximo sábado, ante Rosario Central, en lo que será la vuelta del millonario a disputar un cotejo oficial en el Monumental, para la próxima semana seguramente ya estén disponibles y puedan empezar a formar parte de este plantel. ¡Empecemos! Empecemos hablando del mediocampista de Gimnasia de la Plata, mejor dicho del ex-mediocampista de Gimnasia de la Plata, José Paradela. Llegó a River a cambio de 2.800.000 dólares por el 75% de la ficha del futbolista. Su contrato es hasta el 31 de diciembre del 2024. O sea, a partir de este año serán cuatro temporadas, 2021, 2022, 2023 y 2024. Es un jugador con buena técnica, buen pase, muy parecido al futbolista de River que se acaba de ir, que es Nacho Fernández. De hecho, ahora vamos a repasar algunas de las declaraciones que dio Paradela después de realizarse la revisión médica donde hace referencia a este tema. Es un jugador todocampista, que puede jugar en bastantes lugares en la mitad de la cancha, pero sobre todo al lado del 5, ¿no? Es un mediocampista ofensivo como la mayoría de los jugadores que Gallardo ha incorporado, o por lo menos lo que ha querido incorporar en este mercado de pases. Vamos a repasar la primera frase que dijo Paradela. Es un sueño venir a River, estoy con muchas expectativas, es todo nuevo esto para mí y espero adaptarme rápido. Siempre voy a dejar todo por los colores y voy a tratar de disfrutarlo al máximo. Recordemos que River es el tercer club de la carrera del mediocampista. Antes había jugado en Rivadavia de Lincoln y después, obviamente, en Gimnasia de la Plata, que es el último club donde estuvo la última temporada. Había decidido no firmar Planilla el fin de semana pasado cuando el Lobo enfrentó a Boca en la bombonera y parecía que todo estaba dado para que llegara a River. Algo que quizás no duró tanto porque la negociación por el mediocampista duró tan solo una semana, no como otros que quizás duró un poquito más. Y por eso Paradela ya es nuevo jugador de River. Otra declaración. A Nacho lo conozco bien y sé la carrera que hizo. Ojalá me pueda acercar a todo lo que él consiguió en este club. Paradela claramente es un futbolista muy parecido a Nacho Fernández. Yo creo que quizás la ventaja que tiene el futbolista que acaba de llegar es que ya sabe cómo se adaptó Nacho a este equipo. No es la primera vez que un jugador viene de gimnasia, entonces con solo imitarlo o tratar de hacer lo que hizo Nacho seguramente le vaya a ir muy bien. Es verdad que a Nacho al principio le costó, pero también recordamos que Nacho tuvo la necesidad de ser titular apenas llegó. Y Paradela hoy por hoy parecería empezar siendo un futbolista de recambio, pero seguramente si tiene un buen rendimiento como lo ha tenido en gimnasia de la plata y esa es la razón por la cual Gallardo lo ha ido a buscar, se ganará un lugar en el once titular. Vamos ahora a hablar de Agustín Fontana, delantero que viene desde Banfield a cambio de 1.750.000 dólares por el 75% del pase. Firmó contrato hasta el 31 de diciembre del 2023. Tres temporadas, 2021, 2022 y 2023. Su pase se demoró un poco debido a que el mismo futbolista estaba terminando de arreglar algunos detalles de su salida con Banfield. Recordemos que iba a quedar libre a mitad de año y parecía que iba a tener todo arreglado para jugar finalmente en Pumas, en México. Pero esta aparición, las ganas que tenía Marcelo Gallardo de contar con este delantero, cuyas características son más similares a las de Borré, por ejemplo. Un futbolista quizás que es centro delantero, pero que tiene como virtud presionar todo el tiempo a los defensores y no parar de correr, que es lo que le gusta a Marcelo Gallardo que hagan sus atacantes. Las frases que dijo después de realizarse en la revisión médica, la primera de ellas, es la siguiente. Todavía no caigo, cada minuto que pasa me voy dando cuenta por los mensajes que me llegan. Sé que vengo a un club muy grande y de mucha exposición. Uno cuando prende la tele se da cuenta que está todo el día hablando de River. Claramente las diferencias entre Banfield y River son muy notorias en cuanto a lo que significa. Si bien es verdad que Fontana en el último semestre tuvo un muy buen rendimiento en Banfield. Recordemos que el equipo del sur fue finalista de la Copa Diego Maradona, que perdió contra Boca por penales. Y Fontana, por ejemplo, en la primera jornada le metió un gol a River. En la victoria 3-1 sobre el equipo de Gallardo, en aquel entonces River hizo de local en el Libertadores de América. Segunda frase del atacante, soy un jugador que siempre deja todo en la cancha y que no da una pelota por perdida nunca. Trato de brindarme al máximo para el equipo, que es lo más importante. Vengo acá a aportar mi granita de arena y soy consciente de la clase de delanteros que tiene River. Fontana tiene claro en primer lugar que va a empezar siendo suplente, ¿no? Porque en un principio Borré y Suárez son indiscutibles como delanteros de River hoy por hoy. Pero, claramente, ahora hay una competencia un poco mayor. Antes solo estaban los pibes, ¿no? Girotti, Beltrán y Álvarez, que generalmente juega con los dos. En cambio, Fontana no puede jugar como tercer delantero. Fontana es claramente un reemplazo de Borré. O sea que si el delantero colombiano no está teniendo un buen momento y Fontana ingresa bien en los momentos en los que le toca entrar, seguramente el ex Banfield se empiece de a poco a ganar su lugar. Con las llegadas ya confirmadas de José Paradela y Agustín Fontana, son cinco los refuerzos confirmados que tiene River. Contando también ya las llegadas de Agustín Palavecino y Héctor David Martínez, que fueron los primeros en firmar sus contratos. Por allá jueves de la semana pasada. Recordemos, Palavecino vino desde el Deportivo Cali de Colombia. Mientras es que Héctor David Martínez está a préstamo en River, ya que su pase se divide 50% para el equipo millonario y 50% para Defensa y Justicia, que es el último club en donde estuvo. El viernes se hizo la revisión médica Jonathan Maidana, que fue el tercer refuerzo de River. Johnny volvió al club después de haber jugado dos años en el Toluca de México. Seguramente sea el primero en ganarse un lugar o el primero en tener una oportunidad dentro del once titular por ya saber lo que significa River, además de que obviamente la defensa hoy por hoy es la zona más floja que tiene el equipo de Marcelo Gallardo. Sumadas a las llegadas de Paradela y Fontana ya confirmadas, hay que decir que en estas horas, si no ya se la hizo, Alex Vigo se hará la revisión médica y se convertirá en el sexto refuerzo de River, por lo que ya habrá seis incorporaciones para Marcelo Gallardo. Está claro que en general Gallardo lo que quería era agregar recambio al plantel, porque el único titular que se le fue fue Nacho Fernández y hoy por hoy solamente uno de estos futbolistas, yo diría que será Agustín Palavecino, no el primero, ya que fue el primero además el que pidió Gallardo que ocupará ese lugar en la mitad de la cancha. El resto tendrá que esperar un poco en el banco de los suplentes, pero recordemos por ejemplo que a diferencia de otros momentos, hoy en los partidos se pueden hacer cinco modificaciones, entonces es probable que todos tengan minutos en bastantes partidos y no como sucedía antes, que solo ingresaban tres y si trajiste obviamente más de tres refuerzos, algunos iban a tener que esperar, no solamente sentado en el banco, sino que algunos ni siquiera concentrarían. En este caso me parece que todos van a tener minutos, algunos obviamente más que menos, pero me parece que habrá una competencia más igualada de lo que fue en el semestre pasado donde el equipo titular estaba bastante determinado, hoy quien baje su rendimiento va a tener en el banco de suplentes a un futbolista dispuesto a ingresar. Con la llegada de estos dos jugadores claramente Gallardo, como dije recién, lo que hace es ampliar el plantel. No creo que ninguno de los dos sea titular de arranque, obviamente muchísimas menos chances para Fontana, porque Borré y Suárez son, como dije, claramente los delanteros titulares. Hay que ver si Fontana pasa a ser el primer cambio. Yo en la opinión que di cuando hice el video en particular e individualmente del futbolista, dije que a mí no me gustaba tanto la incorporación de Fontana porque me parece que viene claramente a tapar a los juveniles de River, o por lo menos a Girotti, porque Girotti juega únicamente de centro delantero, pero no podés ponerlo por los costados. Hay que ver si Fontana se puede adaptar a jugar por los costados y en ese caso quizás no sea un futbolista que tape a los de inferiores, pero en todo caso sería el suplente de Borré y Fontana y Girotti quedaría como tercer delantero. Eso es algo que en lo personal a mí no me gusta. En el caso de Paradela, claramente alguien tiene que reemplazar a Nacho Fernández, y como dije en el video, me parece que en primera instancia va a ser para el vecino, pero Paradela ahí tiene más chances de entrar y Paradela claramente no tapa a nadie, porque encima se acaba de ir Ferreira. O sea que el ex futbolista de gimnasia va a ser el primer recambio en el mediocampo. Ojalá igual, más allá de que una de las incorporaciones no me agrade tanto y la otra sí me gusta, lo mejor que le puede pasar es que los dos rindan rápidamente, se adapten a lo que es la camiseta de River, que a muchos futbolistas les cuesta, sobre todo a los que son muy nuevos, pero creo que con Marcelo Gallardo ambos pueden tener un buen nivel desde el arranque. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el 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 video.